Buenas amigos y amigas de la biblioteca, para hoy aparecieron unas noticias de Icoria que quería compartir con ustedes. Esto es algo que nos dejó ver Mark Rosewater en su blog, así que pasaré a traducírselos. Los previews de Icoria, Light of Behemoths, no comenzarán hasta el 2 de abril, pero he recibido muchas solicitudes de personas desesperadas por algo de contenido, así que decidí traerles un poco aquí, en esta columna. No van a ser spoilers, pero voy a dejarles conocer algunos detalles del nuevo set. Noten que aquí solo daré información parcial. Lo siguiente será encontrado en las cartas de Icoria. El séptimo, Huevo de Magic. Una carta con el texto, 4 o más veces en este juego. Una carta con Total Poder 10 o más. El aura con el mayor aumento de poder y defensa en la historia de Magic. Una carta con el texto, X es el número de veces que esta criatura ha mutado. La tercera y cuarta carta en Magic con 0 Spar en su Reminder Text. Tres cartas con el texto, diferentes nombres. Doce, diferentes tipos de counters. Una carta que dice, escoge un contador random. Una carta con el texto, Remueve 8, 4 Shadow Conters. Un ciclo que la gente nos ha pedido por años. Además en Icoria, veremos las siguientes criaturas. Tortuga Dinosaurio. Tiburón Bestia. Demonio Kraken. Nutria Elemental. Brushwack. Helium Horror. Y Pesadilla Ardilla. Y bien amigos, este fue el artículo. Esperemos que siga saliendo más información. Y esperemos al 2 de abril para comenzar a ver los spoilers. Sin más que decir, mis amigos Prince Walker, se despide por ahora su amigo, el bibliotecario. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!